hermoso entorno diente de caballo aquí en cerro catedral vamos a hacer un chal que con una sola lana logramos todos estos colores divina mi lana frida porque sirve para este trabajo porque ya vienen los colores en su propio degradé fíjense que son cuatro tonos distintos de verde me salva de hacer nudos cambio de lana me da todo servido de qué se trata vamos a tener en cuenta varias cosas aunque es un solo concepto que es un punto si el punto que yo les dejo por supuesto saben en el blog van a desplegar la pestaña que aparece acá arriba y tienen el diagrama las medidas todo igual vamos a ir algunos datos vamos a ir teniendo pero quiero que sepan dos o tres cosas básicas este motivo que les voy a enseñar yo se los voy a mostrar en una secuencia doble y de dos pero tenemos vamos a mostrar acá cuántas veces se repite este motivo como los contamos esto es así vieron que es un zig zag entonces tenemos uno hasta el pico es decir sube baja vuelve a subir un motivo volvemos acá baja vuelve a subir segundo motivo cuántos tiene el chal dijimos 12 el tercero el cuarto y el quinto son cinco motivos de lo que yo aquí les voy a mostrar por supuesto en algo acotado les digo rapidito sobre una cadena inicial de los puntos que ustedes tienen descrito con esa cantidad de puntos inicial vamos a hacer sacó en el punto gran y bueno esto sería un zig zag de punto gran y no estamos hablando de gran y escuela porque acá no hay cuadraditos pero si el gran y se le aplica a este concepto de grupitos de tres varetas si entonces grupitos de tres varetas me van a ir formando estos bloques son bloquecitos que están separados por una cadena como no lo conté porque les estoy hablando pero ustedes tienen todo en el diagrama contado y la cantidad de puntos pero se empieza de esta manera tengo desde mi cadena 1 2 3 en el cuarto en mi cuarta ahí se ve si ahí está en mi cuarta cadena tiene que me va a retirar esto para que me deje trabajar más cómoda y hacemos lo mismo acá acá decía en mi cuarta cadena voy a hacer ya un grupito de tres entonces hice la primera vareta en el mismo orificio hago la segunda y en el mismo orificio hago la tercera esto es lo que ustedes tienen en la por supuesto la primera hilera del diagrama pero les muestro acá en breve como es que se va montando esa primera vuelta cadena de separación y voy a contar 1 2 3 en la tercera voy a hacer otro grupo de tres varetas 1 2 y 3 ahora cuando haga de nuevo la cadena de separación voy a hacer otra vez 1 2 y en el tercero otro grupito de 3 pero atención aquí llegué a la cúspide vieron que yo les dije que es cuando sube vuelve a subir se cuenta cada vez un motivo entonces aquí voy a hacer una cúspide como es la cúspide un grupito de 3 que con 2 ahora dos cadenas de separación tiene a su lado otro grupito de 3 entonces qué hago yo con esto si yo no en un mismo orificio meto 6 varetas y encima dos cadenas que me estoy teniendo muchos aumentos entonces eso me genera solito fíjense que esto venía era una cadena derecha no solito empieza a mostrar ahí se ve bien que empieza a tomar los ángulos de este zig zag si lo último hice ya la cadena 123 en el siguiente hago el otro grupo de 3 y así todo y les voy a mostrar ya en uno más adelantado pero en que lo último lo último que les quiero mostrar acá me queda hacer es la si acá tenemos una cúspide como estas cúspide están hermosas que tenemos otras ahora tenemos que hacer 12 en el tercero la contraria es decir las disminuciones rápido les muestro tenemos que hacer si yo antes hice en un solo punto 6 varetas ahora voy a hacer estas tres este grupito de 3 y salteo 123 en el otro otro grupito de 3 pero vieron que no les hice ninguna cadena de separación entonces esto que es lo que me va a formar el ángulo desde donde va a volver a subir ahí está este es el ángulo que baja este es el ángulo de arriba este es el ángulo de abajo esto lo ven clarísimo en el diagrama se los muestro en otro para que vean lo que acabo de hacer pero ya mucho más desarrollado lo que acabamos de hacer se los muestro acá es esta hilera inicial les dije las tres cadenitas que era pinchar en la cuarta sí pero acá se forma como la parte inicial el primer grupo de tres salteado el segundo grupo de tres esta cúspide que es la primera que hice está aquí abajo más otro grupo de tres con la separación que está en el diagrama y esto es acá se ve bien este efecto que hace que mi tejido empiece a tener el sentido que vuelve a pegar la vuelta y vuelve a subir y a partir de acá si yo divido esto es un motivo si dijimos que el chal tiene 5 en esta muestra tiene 2 pero a partir de acá vuelvo a repetir y vuelve a subir y vuelve a bajar como lo hacemos les muestro en una vuelta y de paso pueden ir teniendo este vídeo a la vista y al ladito tengan el diagrama entonces van a ver cómo el diagrama va siendo lo mismo que lo que yo estoy tejiendo acá como es tres cadenas para subir y directamente me voy a no aquí a este grupo oa este espacio mi primer grupo de tres porque esto va a ser ahora lo único que es distinto es la primera vuelta a partir de acá todas son igualitas fíjense el primer grupo cadena de separación segundo grupo 1 2 y 3 cadena de separación y miremos dónde estoy ahora de nuevo en una cúspide sí entonces en las cúspides que es lo que hago grupitos de 6 a ver si se ve bien ahí si 1 el 2 el 3 tenemos 3 varetas cadena de separación 2 cadenas de separación concentración y las otras 3 1 2 y 3 ya del motivo tenemos más de la mitad tenemos la subida que ya con esta vuelta empezó la bajada entonces simple otro grupito de 3 que es como la del medio acá vamos a tener cúspide parte inferior y en el medio un grupito de 3 vean el diagrama mírenlo sabiendo esto que les estoy poniendo palabras a eso que es una abstracción el diagrama y es mucho más fácil la única ahora les voy a mostrar una diferencia con respecto a la primera vuelta y a partir de acá en adelante todas son idénticas es ahora tengo que hacer vamos acá les decía tengo que hacer el valle ya que estamos rodeadas de montaña vamos a hacer ahora acá el valle la parte baja del tejido para eso que es lo que voy a hacer en el siguiente espacio que se plantea tengo uno tengo el grupito de 3 completo con esta vareta y qué hago atención acá no voy a tejer directo acá si tenía este grupo a canada y acá esto me va a generar el valle de este zig zag ya está ya aprendimos las dos cosas fundamentales la cúspide la parte del valle o inferior les dije que entre valle y cúspide había sólo un bloque de tres una dos tres cadena de separación y ustedes eligen lo que quieren las medidas son las sugerencias para este chal pie de cama pero ustedes pueden hacer chicas bufanda camino de mesa lo que quieran las medidas que quieran los motivos que quieran a crear las van a ver con algo tan hermoso van a decir qué lindo esto donde lo conseguiste quien te lo hizo nadie lo aprendí este canal está buenísimo y me lo puede hacer yo misma con mis propias manos nos vemos la próxima gracias a la vida que me ha dado tanto ya me viene con los colores ya 1 2 3 hermoso entorno atrás dientes no pero me acaba de venir una laguneta y Gracias por ver el video.